Seguramente cuando te salió este anuncio, te asustaste o preocupaste y decidiste instalar el WhatsApp normal y tal vez incluso hasta hayas perdido tus conversaciones, o peor aún, intentaste descargar el WhatsApp normal y resulta que no se puede instalar. Tranquilo, te enseño cómo recuperar tu cuenta de WhatsApp para que uses el WhatsApp original, o el Plus, o el estilo iPhone, o cualquier otro, sin tener que cambiar tu número o tu celular. Y por último, si quieres, hasta podrás usar todos los WhatsApps a la vez sin ningún tipo de riesgo de que te vuelvan a banear nunca más en el futuro, y además son compatibles con mis más de 600 temas personalizados que me puedes pedir cuando quieras. Antes también te recuerdo que me puedes seguir en TikTok e Instagram como Josematsu, donde ando publicando noticias y actualizaciones, así que puedes seguirme para estar al tanto de las últimas novedades de tus mods de WhatsApp favoritos. Y lo primero que vamos a hacer es entrar a Google y escribir Josematsu. Una vez aquí, entramos a mi página web y vamos a ver en primer lugar la versión 17.70 Pro de WhatsApp Plus, y también un poquito más abajo podemos ver la última versión de WhatsApp estilo iPhone. Descarga cualquiera de las dos, la que más te guste. Ah, y también tengo un tutorial de cómo crear videos con voz de famosos. Pero bueno, en este caso descargaré la 17.70 Pro, aunque claro, si te gusta la versión de estilo iPhone, la puedes descargar, no hay problema. El procedimiento que vamos a hacer ahora es para cualquiera de estas dos versiones, el estilo iPhone o el Plus. Bueno, ya entré al Plus y en este botón naranja puedes descargar la última versión. Pero más abajito están mis temas personalizados divididos por categoría. Tengo temas estéticos, femeninos, estilo iPhone, temas coquetex, temas neón y oscuro, temas de anime divididos en dos grupos porque son bastantes temas que me piden. Temas de dibujos animados, videojuegos, películas, en dos grupos también porque hay bastantes, deportes y muchos más temas. Pero esto justamente es la gracia de tener un WhatsApp Plus y te voy a mostrar lo rápido que se descarga un tema porque lo interesante de tener WhatsApp Plus, aparte de todas sus funciones de privacidad y seguridad, es que puedes personalizar la apariencia de tu WhatsApp Plus. Por ejemplo, aquí están los últimos temas de dibujos animados que me han pedido. Si alguno de estos temas que ves aquí y que se ven tal cual en el momento que los instales en tu dispositivo, solamente tienes que hacer clic en el nombre del tema que tú quieras y listo, ya está descargado en tu dispositivo. Por ejemplo, voy a descargar este de Heidi y ya me lleva para que lo descargue desde el Mediafire y ya está guardado en tu dispositivo. Ahora, aplicarlo es facilísimo, pero antes vamos a retomar en esta opción donde vamos a entrar para descargar las últimas versiones de WhatsApp Plus. La que tiene que ver con la última versión de WhatsApp Plus que es 100% compatible y que te ayuda a limpiarte del baneo es la versión 17.70 Pro de AlexMods. En este caso simplemente la descargamos con un solo clic y ya estaría completamente descargado. No tienes que esperar contadores, no vas a redireccionarte a otra página, nada de eso. Hace clic y listo, ya empieza la descarga, pero antes de instalarlo tenemos que hacer algunas cositas. El segundo paso es que si te salió este mensaje, te comento que hay tres formas de recuperar tu cuenta definitivamente. Incluso si ni siquiera puedes instalar el WhatsApp normal desde la Play Store. Aquí te muestro la solución definitiva. De paso te cuento que hice un video explicando cómo recuperar tus chats incluso si banearon tu cuenta. Te lo dejo en el primer comentario. Entonces, si banearon tu cuenta, no vayas a desinstalar el WhatsApp que tengas desde aquí. Vamos a tener que desinstalarlo desde la Play Store. Ya sea que tengas el WhatsApp Plus, WhatsApp estilo iPhone o el mismo WhatsApp original que haya sido detectado como un mod, porque a veces pasa. Solamente entramos a la Play Store y escribimos WhatsApp. Y aquí vamos a entrar, donde dice WhatsApp Messenger, no vamos a abrir, sino que entramos y hacemos clic en desinstalar. En caso tú lo hayas desinstalado de otra forma, no te preocupes, porque igual como te digo, hay otras formas de solucionarlo. Y aquí te las voy a contar. Pero supongamos que desinstalaste de esta forma y ahora ejecutamos la instalación del WhatsApp. Si desinstalan de la Play Store y luego instalan desde la Play Store, lo más probable es que ya puedan usar el WhatsApp normal. Pero, 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 en realidad la Play Store no es tan eficiente para reconocer si tu Android está usando un mod de WhatsApp o está usando el WhatsApp original. Así que en algunas ocasiones, incluso instalando el WhatsApp normal, algunos archivos temporales de la Play Protect pueden indicar que sigues usando un mod de WhatsApp, aunque en realidad estás intentando instalar el WhatsApp original. En otros casos, el baneo es hacia el número de tu celular. Y en algunas otras ocasiones, el baneo es a la cuenta de la Play Store. Y en otros casos, el baneo es al mismo celular. ¿Quiere decir que tendrías que cambiar de celular para poder usar el WhatsApp otra vez? Nada de eso, acá te soluciono todo. Si no pudiste instalar el WhatsApp original desde la misma Play Store, vamos a entrar nuevamente a la Play Store. Y una opción que podríamos hacer para poder asegurarnos de que nuestra cuenta no tenga un archivo temporal, es ir primero directamente a la configuración de nuestro sistema. Para borrar cualquier archivo temporal que esté haciendo que el Play Protect se confunda y crea que estamos instalando un mod. Así que vamos a buscar la opción de aplicaciones y en aplicaciones buscamos administrar aplicaciones. Lo que vamos a hacer aquí es tomarnos un tiempito y vamos a buscar el Google Play Store. Una vez que lo encuentres, lo que tenemos que hacer aquí es limpiar los archivos temporales de la misma Google Play Store. Y como ves, en este caso hay 187 megas de información de la Google Play Store. Vamos a entrar para limpiar los datos, incluyendo los archivos temporales que puedan estar ocasionando este conflicto. Así que en la parte de abajo vamos a ver varias opciones, una de ellas y la que nos importa es la que dice limpiar datos. En mi caso no lo voy a hacer porque como ves yo si estaba instalando mi WhatsApp normal, el WhatsApp original. Pero en caso tú no puedas, limpia los datos. Ahora, si a pesar de que limpias los datos aún persiste el problema de que no puedes instalar el WhatsApp oficial, entonces no tienes un problema de que se te haya bongueado la Play Protect o la Play Store, sino que tu cuenta tal vez esté baneada. En este caso lo que yo voy a hacer es cambiar de cuenta. Simplemente seleccionas la cuenta y escribes otra cuenta para probar si con una cuenta nueva ya puedes instalar o al menos el Play Protect te deja instalar el WhatsApp original. Pero si este no es el problema, entonces lo que está baneado es tu celular. Tienes un baneo de ID que es muy raro, pero también tiene solución. Para eso tenemos que entrar a Google y vamos a escribir soporte WhatsApp. Una vez que entramos, lo primero que vamos a ver es la opción que dice contactar con WhatsApp. Hacemos clic en contactar con WhatsApp y vamos a tener aquí dos opciones. La opción de soporte WhatsApp para Messenger y también tendríamos una segunda opción que es el soporte para WhatsApp Business. Pero en este caso es lo evidente de que queremos recuperar nuestro WhatsApp Messenger. Así que entramos a esta opción y nos van a pedir aquí llenar unos datos. Lo primero que vamos a ver es que nos piden nuestro país. En mi caso es Perú, ya tuve de qué país eres. Pones tu número telefónico y la dirección de correo electrónico tiene que ser la que está asociada a tu Google Play Protect al momento que te banearon. Es lo ideal. Si por ejemplo tu correo era juanitopérez.gmail y esa es la que estaba enlazada a tu Play Protect, pone esa. Ahora, también hay otros datos que te van a seguir pidiendo. Por ejemplo, confirmar tu dirección de correo electrónico, que es donde te va a llegar una confirmación. Pero como te digo, lo ideal es que pongas el correo que estaba enlazado a tu Play Protect al momento de que te banearon. Y también vas a indicar otros datos como por ejemplo, si qué dispositivo tenías. Lo normal es que seguramente has estado usando Android. Y lo principal aquí también, detallar que tú has estado usando el WhatsApp original. Di que has estado usando el WhatsApp original siempre y no sabes por qué te han baneado. Ya que recuerda que WhatsApp Meta no tiene la capacidad de saber qué tipo de aplicación estás usando en tu Android. Ellos no lo saben porque no tienen acceso, ni siquiera es la misma empresa. Luego de llenar los datos, haces clic en siguiente paso y solamente vas a confirmar algunos datos más y eso sería todo. Asegúrate bien de haber puesto tu número telefónico correcto y también tu correo correcto. Y en un lapso de 24 a 48 horas, te estarían respondiendo al correo que has apuntado. Y continuando con la instalación del WhatsApp normal, sigue los pasos normales, da todos los permisos. Y si no sabes cómo recuperar la copia de seguridad, te dejo un video en el primer comentario explicando cómo recuperar la copia de seguridad. Para que cuando instales cualquier WhatsApp, todo siga igual. En este caso me lo salto porque si no el video sería larguísimo. Y una vez que detectó la copia de seguridad, simplemente le vamos a dar siguiente. Aquí le damos a omitir. Y hay que asegurarnos que en esta opción de la copia de seguridad de almacenamiento, le vamos a poner nunca. Y luego continuamos. Activas tu verificación de dos pasos, si es que la tuvieras, y ya tienes instalado tu WhatsApp normal. Lo que sigue ahora es volver a la parte donde descargamos el WhatsApp Plus Pro y vamos a darle a instalar. En este caso, esta versión se va a instalar en paralelo de tu WhatsApp normal. Así que vas a tener tanto el WhatsApp normal como el WhatsApp Plus. Una vez que se instala, lo único que hacemos es avanzar un poco, nada más, hasta asegurarnos que primero pase la revisión de que es una APK completamente segura. Eso lo va a analizar tu mismo celular. Vamos a darle luego siguiente, abrir. Y una vez aquí, ya vamos a entrar a los permisos. Siempre asegúrate de dar todos los permisos para que pueda acceder a los archivos y pueda cargar información y tener acceso a tu dispositivo. Aquí le ponemos idioma español y en este punto aceptamos y continuamos. Hasta aquí nos vamos a quedar en cuanto a la parte de WhatsApp Plus porque tenemos que volver ahora a nuestro WhatsApp normal. Y aprovecho para comentar que algunos me preguntan si pueden desinstalar el WhatsApp normal. Pues no, porque se van a vincular. Pero lo que sí se puede hacer es ocultarlo y también eliminar sus notificaciones. Pero antes vamos a los tres puntitos y vamos a activar las opciones de dispositivos vinculados. Hacemos clic en vincular dispositivo. Activamos con huella digital. Ah, que bueno, dio la primera. Bueno, hacemos clic aquí en OK y aceptamos la opción de dar permiso al acceso a la cámara. Damos permisos. Y vamos ahora en este momento a nuestro WhatsApp Plus. Voy a regresar. Entro al WhatsApp Plus. Y en esta opción donde me pedía ingresar mis datos, voy más bien a la parte superior, a los tres puntitos. Y escogemos vincular como dispositivo adicional. Esta opción de enlace tenemos que hacerla mediante un celular aparte. Vamos a tomar una foto para poder hacerla en menos de 15 segundos. Una vez que ya tome foto, regreso a mi WhatsApp normal. Y donde me pide capturar el código QR, simplemente pongo el código que había tomado foto. Y ya se va a vincular mi WhatsApp Plus con mi WhatsApp normal. Y en este momento ya tú puedes, lo recomendable es apagar las notificaciones de tu WhatsApp normal y usar solamente el WhatsApp Plus, si eso es lo que quieres. Y lo mejor de todo es que sigues usando técnicamente el WhatsApp original. Así que ni Play Protect ni Meta Facebook te van a detectar, te van a decir que estás usando una app modificada porque técnicamente estás usando el WhatsApp original. Y si como a muchos otros te parece aburrido la interfaz del WhatsApp Plus porque es idéntico al WhatsApp normal, solamente que tiene algunas buenas opciones de privacidad y seguridad, podemos ir a los tres puntitos, GB Configuraciones, vamos a Temas y luego escoge Cargar Tema. Y vamos a la opción Download. ¿Te acuerdas que descargamos al comienzo del video un tema personalizado de Heidi? Bueno, se descargó en mi carpeta Descargas. Simplemente haces clic y listo, automáticamente aplica el tema personalizado. Retrocedemos y ya está. Bueno, me pasé. Retrocedemos, entramos a nuestro WhatsApp Plus y ya está el tema personalizado. Escoge el tema que quieras para que personalices tu celular de la mejor manera. Incluso si entras vas a ver que los chats están con el fondo de la imagen. Cuando instales Plus vas a ver que algunas imágenes no se van a cargar. Simplemente actualiza, haz clic en las imágenes. Estoy en un grupo de WhatsApp de algunos amigos que jugamos algunos videojuegos. Y vas a ver cómo es que con simplemente hacer clic o esperando unos segundos o reiniciando el equipo ya se van a actualizar las imágenes. Y se van a terminar de sincronizar todas las opciones de almacenamiento de tu nuevo WhatsApp Plus. Así que espero que te guste. Ah, y también si quieres ir a las opciones de pantalla principal, barra superior y luego estilo de interfaz de navegación. Puedes escoger la opción WhatsApp Alt UI para que la barra de navegación esté en la parte de arriba de todos tus temas personalizados. Al toque nomás. Como ves, ya está en la parte de arriba. Y no olvides seguirme en TikTok y en Instagram para también estar informado de las últimas novedades de tus mods de WhatsApp favoritos. Y recuerda que cualquier pregunta que tengas me la puedes consultar tanto aquí como en mis otras redes sociales. Así que espero que te vaya bonito, que te sirva mucho este video. Nos vemos pronto. Bye.